Presenta Elegí Gas Natural Elegí Conecta Petrobras Una estación a tu servicio Agropecuaria Colonia Todo lo que necesita en un solo lugar MB Store Soluciones en equipamiento gastronómico Muy pero muy buenos mediodías ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien Nosotros felices Porque llegó el mediodía de domingo Y nos toca la tarea de desarrollar Una nueva entrega De este ciclo que se llama Entre ollas y sartenes Y que no hace más que invitarlos a cocinar La receta que elegimos para compartir Con ustedes en el día de hoy Una receta muy sencilla, muy simple, muy rica ¿Verdad? Y que queríamos mostrarles alguna cosita A nivel de técnica Sobre todo cuando hablamos de empanado Hoy vamos a trabajar con muzarella Y vamos a hacer una muzarella rebozada Muzarella rebozada Que por ahí ustedes en algunas cartas De algún restaurante Lo encontrarán con diferentes tipos de nombres Muzarella stick Barritas de muzarella Se le llama muzarella rebozada Se le llama muzarella encarroza Encarroza es un término italiano Los italianos rebozan la muzarella Lo cierto es que es una barrita de muzarella empanada Que vamos a empanar Con huevo y con pan rallado Y que por ahí está un poquito Lo que queremos mostrarles en la receta del día de hoy La técnica del empanado Que no es poca cosa Y si bien es sencilla Tiene varios pasitos a seguir ¿Verdad? Porque uno a veces utiliza términos O menosprecia algún tipo de técnica Como diciendo No sabés empanar una milanesa Yo le puedo asegurar Que no es mucha la gente Que sabe empanar correctamente una milanesa O muchas veces no se sabe empanar correctamente una milanesa Por más sencilla que parezca la tarea Yo creo que todo en la cocina Demanda su tiempo Y requiere de su detallecito Para que quede lo mejor que nosotros podamos ¿Verdad? Uno puede llevar a cabo la tarea A veces De un modo rápido o práctico Pero aparte de eso puede tener en cuenta Detalles Que colaboran y mucho Para hacer de que una receta Quede mejor Con pequeños Pero muy muy pequeños Detallecitos o pasitos Pero que uno debe de seguir Y yo aquí lo que estoy haciendo Por supuesto Es colocar Los huevos para empanar En este bowl Con un toquecito de sal Y un toquecito de Adobo Los voy a batir Sencillamente como usted Ya lo sabe Lo que hice fue Tomar dos trozos de muzarella Cortarlos Aproximadamente de un centímetro Un centímetro y poquito De lado la barrita Utilizando el ancho de la muzarella Por supuesto que usted puede Cortarlo del modo que más le guste Inclusive Muchas veces lo puede hacer Para copetín Si lo quiere hacer para copetín Usted puede cortar una barrita Mucho más chica Puede ser algo así Por ejemplo ¿Ven? Perfectamente con este tamaño Usted puede utilizar Lo voy a mostrar aquí En la cámara de Gustavo Puede utilizar Para copetín Yo lo voy a hacer El bastón Un poquito más grande Porque lo voy a utilizar Justamente ¿Ven? Como entrada O como plato principal Y por eso Utilice este tamaño Los huevos entonces Con un poquito de sal Y el pan rallado Y aquí viene Un poquito lo que nosotros Queríamos explicarle Que es la forma Correcta De empanar Un artículo Miren Lo primero que tenemos que hacer Es armar la misa en plaza O sea preparar todo Abundante Pan rallado Huevo Cantidad necesaria Y ahora si ¿Ven? Podemos colocar De repente más de uno En este caso Las barritas de muzarella En el huevo Levanto Con una mano Escurro bien Y esto es importante Que se escurra bien ¿Por qué? Porque todo el excedente De huevo Que pueda quedar aquí Lo que va a hacer Es ensuciar El pan rallado Y hacer que nuestro empanado No quede Como nosotros pretendemos En el caso De la muzarella La vamos a empanar Más de una vez Entonces ¿Ven? Una mano Solo con huevo Y otra mano Solo en el pan Entonces hacemos de que Que te trabaje más prolijo Hacemos de que el huevo No se ensucie ¿Ven? A lo que yo No tengo las manos Mojadas Con huevo El pan rallado No se ensucia Me rinde más Y mi empanado Queda mejor Entonces ¿Ven? Levanto Escurro Paso al pan rallado Y mientras empano Vuelvo a levantar O sea utilizo Las dos manos Y esto es importante Lo mismo Podemos hacer Para una milanesa O para una croqueta Para Todo lo que nosotros Queramos hacer Lo importante es ¿Ven? Una mano con el huevo Y mientras escurrimos La otra En el pan rallado Y vean lo que yo Les comentaba recién Que el pan Queda absolutamente limpio No quedan esos pelotones Y nosotros Tomamos así Y ponemos la mano En el pan Después nos quedan Unos pelotones En los dedos Que nos entorpecen También la tarea Y todo ese tipo De inconvenientes Muchas veces Se solucionan Pura y exclusivamente Trabajando Del modo correcto Y a eso me refería Cuando Les decía Al principio Que uno subestima A veces Algunas tareas O las da por muy sencillas Y vio que todo En la cocina Tiene su detallecito justo Y que importa Así que aquí Yo voy a seguir Con estas barritas De muzarelas Fantásticas Muzarelas Que adquirimos En cuatro hermanos Porque cuatro hermanos Que solemos siempre Nombrarlos Por supuesto Con la verdulería Porque ya hace Muchísimos años Que giran En ese rubro También incorporó Fiambrelía Entonces usted hoy Perfectamente Puede ir Y adquirir Muzarelas De excelente calidad Como la hay Más en este departamento ¿Verdad? Que es el departamento De los quesos Y de los lácteos Y donde toda esa industria Tiene un desarrollo Espectacular Y nosotros contamos Con muzarelas Realmente notables ¿Qué adquiere? ¿Dónde? Perfectamente En cuatro hermanos ¿Sí? Así que ven Lo que hice ahora Yo fue pasarlas Para este lado Y darle Un segundo empanado Si con este segundo empanado No quede conforme Puedo darle Un tercero Lo cierto es que Tiene que quedar Bien cubierto De huevo Y de pan rallado Es importante Seleccionar Un buen pan rallado Usted hoy tiene Una variedad enorme Va por el micro macro Por ejemplo En el sector Del pan rallado Puede elegir El que a usted Más le guste Hay una variedad Interesantísima Y algunos Que vienen saborizados Todo ese tipo de cosas Sirven Inclusive Miren yo Acabo de decidir De que le voy a dar Otro empanado más Y para que ustedes vean No Enchastré Prácticamente nada No me ensucie las manos No ensucie los dedos Vieron cuanto Me está rindiendo El pan rallado Yo se los voy a mostrar Al final Y van a ver ustedes Que quedó limpito Y empané las tres veces Y vean que Mis barritas Además Están quedando limpios Pequeños detallecitos Que a nosotros Nos gusta Montárselos Porque es en definitiva El espíritu De todo esto Es para todo esto Que estamos todos aquí Disfrutando De lo que hacemos Pero A su vez Enseñándole a usted O transmitiendo O pasándole Los conocimientos Que uno ha adquirido A través del tiempo Pura y exclusivamente Por dedicarnos a esto Pero que usted Perfectamente También lo puede adquirir Y también lo puede hacer No necesariamente Por ser un profesional De cocina En su casa Como aficionado Para agasajar un amigo Para agasajar una pareja Para un hijo Vaya si lo es Usted puede mejorar Cada vez más Su técnica A la hora de cocinar Y conseguir Elaboraciones Realmente muy Pero muy 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 ricas Así que entonces yo ahora Me voy a ir a la tanda Voy a dar paso A los auspiciantes Mientras tanto Yo voy a seguir trabajando Aquí con estas mozarellitas Que me van quedando Pero voy a regresar En el segundo bloque Para que ustedes vean Como las freímos Para preparar Una salsita fileto En fin Para continuar con la receta Ya volvemos ¡Gracias! 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 Espectacular Una maravilla Ven Les voy a mostrar aquí A la cámara de Gustavito Ven Como quedó limpito El pan rallado Vieron que es una maravilla Yo empané unas cuantas barritas Y ahí quedó Espectacular Así que ahora sí Yo coloqué entonces En mi anafecito maravilloso Ese que me suministra Me suministró Perdón Barraca Bel Barraca fantástica De allí De Tarariras Con un sinfín de muebles De todo tipo Y de cocina Muy pero muy muy lindo Me dio este anafe Que me da a mí la posibilidad De trabajar con varios fuegos Inclusive ya lo van a ver ustedes Que lo voy a hacer así Coloqué entonces el aceite a calentar En este aceite vamos a freír Nuestras barritas de muzarela Y aquí lo que tenemos que tener cuidado Por ahí exclusivamente Es con la temperatura del aceite ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que lograr Una fritura Parejita Que a su vez cocine toda la muzarela Hasta el centro ¿Verdad? Pero Que tampoco Se nos pase Que no se nos vaya de temperatura Entonces ven Con la puntita de una de las muzarelas Nosotros probamos Yo ya creo que la temperatura es la adecuada Y ahora sí Con cuidado de no quemarnos Colocamos Nuestras barritas de muzarela Que es bueno que tenga temperatura el aceite Porque de verdad Va a cocinar rápidamente el empanado Y va a hacer que Este envuelva la muzarela La muzarela se funda Y no se salga Igual de todos modos Les cuento que Puede ocasionarnos Algún tipo de inconveniente A veces se sale un poquito La muzarela Hacia afuera No importa Con cuidado Nosotros vamos Trabajando La fritura Para lograr lo que deseamos ¿Ven? Ahí lo voy a ir Dando vuelta Calentó Muy rapidito Por supuesto Si nosotros estamos Alimentados por el gas de Conecta Conecta Que es esta energía De gas natural Realmente fantástica Que hoy está en el departamento Y que tiene Un sinfín de beneficios ¿Ven lo que yo les decía? Puede salir un poquito De muzarela hacia el costado No nos preocupamos Después van a ver Que eso lo corregimos ¿Ven? Pero lo importante En la temperatura Del aceite Para que logre Un rebosadito crocante Lo que se llama Crispi Crispi es porque Queda crocante Y en el centro La muzarela Va a quedar derretida ¿Vieron? Es una tarea Muy Muy rápida ¿Eh? Por ahí Tenemos un ratito Que esperar Que el aceite Tome temperatura Y lo que si tenemos Es que retirarlas Rápidamente Para que no se pasen Ahora de todos modos Las muzarelas Se van a enfriar Nuevamente Y una vez Que se enfríen Un poquito Van a ver Que nosotros Las vamos a poder Acondicionar Para presentarlas Luego en el plato Así que Si se salió Un poquito Así Usted no se preocupe Usted Las retira Las deja En el platito Esperamos Que se enfríen Un poquito Y después Van a ver Que corregimos Estos pedacitos Que se exceden Y las dejamos En condiciones Para preparar Nuestro plato Sencillamente Apago Este fuego Y yo lo que voy a hacer Ahora De un modo Muy rapidito Y sencillo Es un poquito De fileto El fileto Es esta Salsita de tomate Maravillosa Que se hace De un modo Muy fácil Muy sencillo Con unas Con unas Lamitas De ajo Un toquecito De aceite Si es oliva Mejor Si no Tampoco No importa Coloco Un sartencito Aceite de oliva Unas Lamitas De ajo Lo dejamos Que suelte Un poquito Su aroma Apenas Unos segunditos Tampoco Lo vamos a dejar Que se queme Mucho Ajo Aceite de oliva Ya están largando Unos aromitas Realmente Fantásticos Y ahora si Rapidito Pulpa De tomate ¿Vieron? Incorporamos La pulpa De tomate Y ahí Lo dejamos Que levante Un minutito El hervor ¿Vieron? Bien Pero bien Bien sencillo Aceite de oliva Ajo Pulpa De tomate Un toquecito De sal Una pulquita De adubo Y aquí Lo que voy a hacer Es colocar Un toquecito De albahaca Y el toquecito De albahaca Se lo estoy dando Con este aliño El aliño Ya se lo hemos explicado Más de una vez Pero que se lo volvemos A explicar Por si usted Se está conectando Hoy con nosotros El aliño De albahaca Es este aceite Saborizado Que logramos De un modo Muy sencillo Pasando por la licuadora Un paquetito Un sobrecito De estos de albahaca Que hoy tenemos En el mercado Vaya por cuatro urbanos Y allí lo va a conseguir Con medio litro De aceite En la licuadora Lo pasamos unos minutitos Y logramos Un aceite Saborizado Que tiene un sinfín De aplicaciones Que ya la vamos a ver Que se puede utilizar Para dar un toquecito A la comida Cuando sale De aroma Y de sabor Para dar un toquecito De sabor En el caso De este fileto Realmente maravilloso Que yo estoy confeccionando Acá Y que ven Apenas levantó El hervor El tomate Yo muevo El sartén Y ya lo apago Ya está pronto Yo quiero que quede fresco Quiero que quede suave Entonces no lo voy a dejar Que concentre mucho Lo apago rápidamente Así que entonces Ahora si Yo tengo el fileto Tengo las Barritas de mozzarella Que vean Lo que yo les decía Hace un rato Ven rápidamente Se enfrían Ven Y uno puede Por ejemplo Tomarlas Retirar Los excedentes Ven con el excedente Se enfría Uno lo retira Con la mano O con el cuchillo Y las va Acondicionando Para poder presentarlas Esto era lo que yo les decía Hace un rato Que si ven Que suelta un poquito De mozzarella No se preocupen Queda bien Lo importante Es que la mozzarella Llegue a fundirse Así Nuestra receta Va a quedar Como debe de ser Ven Yo las voy acondicionando Me quedo entonces Acondicionando Mis barritas de mozzarella Tengo el fileto Ya para acompañarlo Mientras tanto Entonces Le voy a dar paso A la receta Para que ustedes puedan ir Tomando nota Con tranquilidad Y regresamos En el tercer bloque Con Diego Con el sorteo Con el emplatado Con todo lo que nos espera Domingo a domingo Ya volvemos Muzarela Muzarelas rebozadas Dos fetas de muzarela Tres huevos Doscientos gramos de pan rallado Tres dientes de ajo Doscientos centímetros cúbicos De pulpa de tomate Aceite de girasol Cantidad necesaria Una cucharada de alimio de albahaca Sal, pimienta y condimentos a gusto Tres tiene que pasar Tres, Landes y condimentos a gusto Tres Louisiana Tres tomar El señor ¿Tres tiene que pasar La facha? Tres tremendo P Gasto Tresaters Gracias por ver el video. Hemos podido tomar nota nosotros aquí, ya nos disponemos a emplatar y para emplatar yo lo que voy a hacer entonces es colocar aquí en el dip unas cucharaditas de nuestra salsa fileto, adornamos con un toquecito de lechuga. Ahí está. Y mientras tanto voy a colocar una porcioncita de muzarellitas rebozadas. O inca rosa como usted le quiera llamar, ¿bien? Ahí está, un toquecito de pimentón. Por encima del fileto unas gotitas de aliño. Y nuestras muzarelas van a quedar muy pero muy muy bien. Colocamos entonces delante del vino y como ya lo pusimos delante del vino entonces le damos la bienvenida como lo hacemos cada domingo a Diego Viera. Para que nos indique con qué vino podemos maridar esta, este platito, esta receta que elegimos para hoy. Muy bien, muchas gracias Jorge. ¿Qué tal? Muy buenos mediodías a todos. Bueno, para el día de hoy elegimos de la bodega Irurtia, nuevamente posada del Virrey Bionier. Lo elegimos porque la verdad es un vino que nos gustó un montón. Es un vino muy versátil que lo podemos aplicar a mucha cantidad de platos. Si bien dijimos que acompaña muy bien las carnes blancas, pescados, pollos, puede ser también para copa de todo momento o para acompañar este tipo de platos que son bastante livianitos o entradas, aperitivos. Es un vino que combina muy bien con todo tipo de acompañamiento. Utilizamos dos semanas el mismo. Dos semanas el mismo, sí, porque la verdad es que nos gustó bastante y dijimos, bueno, vamos a aprovechar. Y son dos recetas livianas, son dos recetas suaves. Exactamente, es un vino muy livianito, con una buena acidez. Cuando decimos livianito no quiere decir que sea un vino suave o no tenga complejidad, porque tiene su complejidad, tiene sus aromas, sus sabores muy marcados. Tiene una permanencia muy buena en boca al final. Lo que estamos hablando de que no es agresivo al gusto, que al principio no lo sentimos demasiado fuerte, que no va a influir con el gusto de la comida. Espectacular, ¿eh? Muy bueno. Una maravilla, con la temperatura justa. Exactamente, entre 8 o 12 grados, nunca está de más repetirlo. Perfecto. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Por favor. Es un valorable, como siempre. Tu aporte.